Estamos yendo para Turretown Acá estamos en el centro comercial El día es domingo ¿Domingo qué día? ¿Domingo 3 o 4? Marzo 3 Estamos 3 de marzo, estamos pasando por acá paseando el día domingo Dando unas vueltas por Nueva York Acabo de cerrar la tienda, me voy para New Jersey Acá hay un línea, esta zona la firmamos, vamos para allá Estamos yendo rumbo a Turretown Todavía no termina el invierno, los aules Están correcibles, están sin hojas Voy yendo para acá, estaría el río Jaxo Vamos a ver el río Jaxo Sí, me acabo de acordar que se firmaba de esta manera ¡Oh Dios mío! ¡Escuchemos! ¡Oh Dios mío! ¡Máforo! ¡Escuchemos! Aquí en la iglesia No me firmes un beso Ya lo fregaste